¿Qué es lo que hicimos en el IGPF? En el IGPF lo que hicimos es instalar GLP, gas a granel, en cada una de las viviendas de los pobladores de acá. La instalación consiste básicamente en un garrafón, que es el tanque más chiquito que viene de granel para cada familia. Es un tanque que tiene 200 kilos de capacidad de GLP. Además del garrafón se instaló un calefactor y una cocina para cada familia. Todo también se hizo la obra complementaria, que es toda la cañería, lo que consiste en las plateas, y toda la habilitación y certificación de la obra ante Secretaría de Energía de Nación. Nosotros acá lo que estamos haciendo es repotenciando la estación de generación que tenía Laguna Blanca. Anteriormente, hasta hace unos pocos días, se alimentaba a toda la población con un grupo electrógeno que funcionaba una cierta cantidad de horas por día. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? A ese grupo le asociamos un grupo de paneles solares y un grupo de generadores eólicos, que, bueno, justamente hoy es un día muy lindo, que nos sopla una gota de viento, entonces los generadores están parados, pero en realidad en esta zona siempre hay viento. Y entonces, con este sistema, nosotros estamos cargando un banco de baterías, con los dos sistemas a la vez, cualquiera de los dos que funcione. El sol, por supuesto, durante las horas del día, el viento a veces, a la noche siempre hay viento. Entonces, se compensan los dos sistemas y están cargando siempre las baterías. Sí, es una gran alegría para nosotros, porque nunca la habíamos tenido. Después, ahora, por lo menos, la familia vive más calentita y todo, porque acá lo que es muy escasa es la leña. Para el tiempo del invierno es malísimo acá. Es muy bravo, muy frío, además. Así que ahora, para nosotros, es una gran alegría lo que ha progresado Laguna Blanca. Han hecho mucho, desde la provincia, por la zona rural, porque esto nunca ni lo pensábamos tenerlo. Muy contenta porque podemos tener luz, gas, calefacción, porque acá es un lugar muy frío en la zona. O sea, luz y todo el día, es una bendición de tener la luz todo el día. Es un avance muy lindo que tiene el paraje y yo creo que mientras logre funcionar esto, va a ser un logro muy importante para el paraje, porque cambia mucho que la comunidad tenga 4 o 5 horas de luz y que pueda tener luz las 24 horas. Es una cosa muy buena, muy buena. Gracias.